Cuando yo fui a mi cita de migración, el oficial me dijo que pasaría si yo decido no darte tus papeles y te deporto. Yo le dije que me iba a matar porque yo tenía la mitad de mi vida en este país y la otra mitad en mi país y él me firmó el pasaporte después que yo le dije eso y no he mirado 20 años atrás, solo adelante. Cuando yo decidí venirme del Salvador, lo hice porque yo tenía mucho miedo. De mi vida y de la de mi hijo, que le fuera a pasar algo malo, ya que a su papá lo habían matado. Por eso yo empecé a caminar a los Estados Unidos, aún dejando un pedazo de mi corazón con mi mamá hasta que pude traérmelo. Cuando yo tomé la decisión de traerme a mi hijo, yo pasé el peor momento porque mientras mi hijo venía por el camino, yo sentía que algo me oprimía mi corazón hasta que me llamaron a las 2 de la mañana. Yo les di el dinero y mi hijo estaba en el carro y no me lo dejaban ver. Me causaba una gran desesperación. Ese hijo ahora ya me dio dos nietos que son la locura de mi vida. En 1998 me mandaron a trabajar a la ciudad de Huespo. Entonces en ese edificio trabajaban 11 personas y no tenían un delegado. Ellos me pidieron que si yo podía ser su delegado. Por eso yo empecé a conocer de la unión. Yo siento que las uniones somos una sola familia. Uno para todos y todos para uno. Viva la unión sin importar color, raza, religión y orientación sexual. Todos somos iguales y no importa el idioma que hablamos. Todos luchamos por lo que queremos. Ricos, iglesia y gobierno, los señores de una iglesia que está muy lejos del pueblo, que no sabe de miseria, que no vive su evangelio y que no habla nuestro idioma. Cuando nos dice silencio, son cosas que Dios permite, son cosas que manda el cielo. Cristo al servicio de quien, preguntaba Jaime Obrero, preguntaba Jaime Obrero.